35 minutos, tenemos en la línea al maestro en administración de negocios, ingeniero químico, Ramsés Pech Razo, especialista y consultor de temas del petróleo a nivel internacional. Ramsés Pech Razo, ¿cómo inicia este año? ¿Qué es lo que visualizas con respecto a este gasolinazo, incremento de precios en todos los energéticos a nivel nacional? Bueno, lo primero que hay que ver y hay que enfatizar es, número uno, el precio que tenemos hoy en día a partir del primero de enero es un precio administrativo, es un precio que fue puesto por la parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el cual va a ser eliminado de acuerdo a las fechas que puso la Comisión Regulada de Energía en los mercados abiertos que van a empezar por la parte norte y de ahí van a ir bajando hasta la península de Yucatán en diciembre y en el 2018 tendremos el mercado abierto. O sea que a partir del 18 de febrero ya empezaremos a ver la liberación de los precios por lo pronto de la gasolina y de los demás combustibles a nivel nacional donde se podrán ver ajustes a la alza o a la baja Ramsés Pech. Sí, vamos a tener ajustes a la alza o a la baja y hay que enfatizar una cosa, el precio del combustible va a ser puesto por, número uno, el precio de la materia prima que en este caso es el precio del barril. Si el barril sube tendrá que subir por ende el precio de la gasolina. Segundo, sería el costo de la refinación. Entre más costos tenga una refinería, mayor va a ser el valor que vamos a tener del combustible. En este caso podríamos decir las refinerías de nuestro país que no se han hecho inversión y que su utilización está por debajo del 65%, pudiéramos tener gasolinas un poquito altas en función del costo de la producción. Y de último tendríamos la parte de la logística y almacenamiento que en nuestro país, por lo que tenemos hoy en día, solo es Pemex quien tiene la parte de almacenamiento y distribución. Y te quiero comentar un dato, en el cuarto informe del gobierno aparece que habían 12 mil kilómetros de poliducto y hoy en día solo hay alrededor de 8 mil 650 más o menos de ductos. Es decir, que se ha contraído el número de ductos y esto nos está ocasionando que necesitamos inversión rápidamente en logística, que sería la parte de tranvías, de trenes, ductos y sobre todo disminuir la utilización de autotanques. Así como se ve el panorama, el gobierno mexicano no tiene recursos para invertir en toda esta infraestructura. La reforma energética abre la posibilidad a la iniciativa privada para que traiga recursos frescos que permitan sin lugar a dudas generar infraestructura y una mayor competencia. ¿Cómo visualizas tú los tiempos? Bueno, lo que visualizo los tiempos es, en el 2018 está a tiempo la Cámara de Deputados y con la evaluación del Senado para que en el 2018 se pueda eliminar el DIEPS o disminuirlo y hacer un cálculo real del gasto corriente que se tiene hoy en día en nuestro país, en la Nación. Y lo quiero enfatizar de esta forma. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que la Nación somos todos nosotros y la administración es el gobierno que hemos nombrado nosotros que debe administrar nuestros recursos. Por lo tanto, debemos de enfatizar a la administración vigente o la que vaya a venir que administre bien nuestros recursos en el sentido de un gasto que sea el que dé crecimiento al país. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que disminuir el gasto corriente que tenemos hoy en día debido a que no estamos viendo el gasto que estamos realizando. Y eso te lo comento porque puedes entrar en la Cámara de Diputados en una página que tienen ellos, que es de los analistas, en donde dicen que el gasto corriente de nuestro país está alrededor de los 2.8 billones de pesos. Y esos 2.8 billones representan solo de subsidios al mes de octubre alrededor de 577 mil millones de pesos. En el 2016 teníamos subsidios. Hoy en día, en el 2017, ya no vamos a tener subsidios. Y te confirmo el dato. Es gasto corriente 2.3 billones, en servicios personales se ha gastado 835 mil millones de pesos y en subsidios, transferencias y aportaciones 577 mil pesos. Mil mil millones de millones de pesos. Esto quiere decir que al eliminar esos subsidios y captar estos recursos a través del consumo de las gasolinas, ¿permitiría al gobierno federal en un momento determinado poder canalizar de manera más justa y adecuada los recursos? Sí, sí, esa es la idea. ¿Te acuerdas que estábamos viendo hace dos años lo que llamábamos un presupuesto base cero? Bueno, hay que evaluar ahora cuánto es el gasto corriente real que necesitamos, cuánto es el gasto social y determinar cuáles son los programas que realmente se necesitan gastar por parte del gobierno. Y la otra es, debe de haber un cambio en la reforma fiscal y hacendaria y banca y todo lo que se esté en la parte de economía, porque si no nos convertimos en una entidad de negocios, vamos a tener la pérdida de inversiones al aumento de cantidades de impuestos. Acuérdate que si viene alguien aquí a invertir, de todos van a tener que comprar combustibles, gasolina y diésel, y esto los va a perjudicar en cuanto a las ganancias que pudieran tener. Acuérdate que cualquier negocio tiene que tener ganancias. Claro. ¿Qué implicaría para las empresas mexicanas el poder instalar, construir refinerías de bajo costo por un lado y de baja producción por el otro? No grandes inversiones de 10 mil millones de dólares que implicaría una macro refinería, sino refinerías que puedan procesar mil barriles de petróleo, pudiera ser por semana. ¿Habría esa posibilidad para los privados en México? Sí, si hay la posibilidad para los privados, solo que tenemos que buscar el dinero que venga del extranjero, porque ahorita es muy caro el cargo que tenemos para pedir un préstamo en la Banca Nacional, y eso es lo que tenemos que ir visualizando. Tenemos que ir aprendiendo a poder hacer con otros los negocios de corto y largo plazo, y uno de esos negocios tiene que ser la parte de la refinación. ¿Hay la posibilidad, Ramsés Peche, en esas reformas energéticas de que los privados mexicanos pudieran establecer pequeñas refinerías, no monstruos gigantescos? Sí, se pueden poner pequeñas refinerías, y creo que sería una de las ventajas competitivas, porque te voy a comentar, mira, a cierre del año 2015, de acuerdo a la información que está en el sistema de información energética, en la página, en el 2015, como se calculaba la gasolina en los precios, más o menos se ganaba lo que es transformación industrial, alrededor de 7, entre 7 y 7.5 pesos la refinación, incluido con la materia prima. En Estados Unidos costaba al mismo tiempo entre 6 y 6.5 dólares. Esto quiere decir que si tú tienes una planta de refinación que tenga los costos por debajo de Pemex, le puedes dar una ventaja competitiva a la persona que te compre tu combustible. ¿Y esto por qué es importante? Estamos hablando mucho de que el precio de la gasolina subió, pero lo que hay que ver es que el concepto entre el 40 y el 50 por ciento de lo que tú tienes pagando hoy en día por cada litro, son impuestos donde incluyen el 10, el 16 por ciento, impuestos del artículo 3 y artículo 4 que salieron en el diario oficial el 28 de diciembre. Es por eso que tenemos que hacer un nuevo mercado en donde nosotros también seamos parte de él. Bien, Ramsés Pacho, Ramsés Pacho, te agradezco mucho por un lado la información, sobre todo tus comentarios, nos pone de alguna manera en contexto de lo que está sucediendo y simplemente le vamos a dar seguimiento a esta información, si nos lo permites, Ramsés. Sí, y otra cosa, tenemos que ver el precio del gas propano, que el gas propano ya no lo pone la Secretaría de Economía el precio, sino que va a ser libre al mercado y hay que estar al pendiente de quién es el que nos puede ofertar el combustible más barato, el gas propano más barato, y esto lo podemos hacer viendo y comprándole al que lo venda más barato para forzar al competidor a que baje el precio si él está viendo que le están comprando medio volumen a su competidor. Es así como nosotros tenemos que jugar en este nuevo mercado. En tus análisis, más o menos en la línea de tiempo, ¿cuándo prevés que se empiecen a dar esos ajustes? Esos ajustes yo calculo que va a ser hasta enero, siempre y cuando los impuestos que están ligados a combustibles pudieran bajar y con esto podríamos tener nosotros una ventaja competitiva con referente a lo que son los precios dependiendo de las regiones, de la logística y el transporte que se tenga. Bien, pues ahí está el dato. Muchísimas gracias, Rampe Césped Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial. Gracias, que tengas buen día y buen inicio de año. Rampe Césped Razo, máster en administración de negocios, ingeniero químico y especialista en temas de energía y petróleo.